Esta vez llegamos hasta el hogar de Rosa Cullaguazo, una madre que ha dedicado su vida a la familia, con el trabajo en la agricultura, que le permitió cubrir los gastos que generaba su hogar, formado por siete hijos. Actualmente radicada en la parroquia de Timbara y cerca de cumplir 100 años, aún mantiene vivos varios recuerdos. ¿Cuántos hijos tiene? Manuelito Sisto, Isabel, Martita Cinco Una de sus hijas, Isabel Jiménez, nos comentó que hace cinco años todavía tejía alforjas, actividad que ayudó a su familia. Ella tenía unos palitos así, y ahí se cruzaba, de ahí tenía un palito así, de ahí esto así iba volviendo bonito y así tejía. Esto se teje por partes, esto tejía de aquí para acá y después ya la unía. Salvo un problema en sus rodillas, Rosa mantiene una vida tranquila. Es lo que tiene es así el dolorcito de las piernitas, si las compramos calcio, si nos ponemos en dura. Y ninguna enfermedad más tiene yo. Fue así como se desarrolló el hogar de Rosa Cuyaguazo, una madre sacrificada desde que salió desde su natal Cariamanga, para forjar el futuro de sus hijos y nietos. Tejía también, más antes, sí, hacía las jergas, las alforjas, Aksito tenía ya sus palitos de tejer así, se ponía un cosito aquí y hizo tejía. Por ahí están las jergas que tiene. Desde la prefectura continuamos con nuestro homenaje a nuestras madres por su constancia, trabajo y empeño por Zamora Chinchipe. ¡Gracias!